... Para mañana martes 15 de marzo se espera una jornada tormentosa con precipitaciones... ...las temperaturas descenderán con máximas de 20 grados y mínimas de 11... ...el viento soplará del norte muy fuerte con ráfagas de hasta 70 km por hora... ...en el mar componente noroeste fuerza 2 o 3 marejada... ...la única plea mar será a las 12 y 13 y la baja mar será a las 6.08 y a las 18.14... ¡Gracias!